Sabemos el partido que tenemos mañana, sabemos dónde venimos, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y lo que queremos es otra vez hacer para nosotros un buen partido mañana. Es un partido diferente, es un partido de Champions, pero para nosotros no cambia nada. La dinámica es buena y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Sabemos la dificultad del partido, pero estamos nosotros concentrados y comprometidos con el partido mañana. Cuando nosotros estamos en el campo queremos ganar siempre. Cada partido es importante y mañana es un partido. Como dice Toni, nosotros cada vez que jugamos es como una final. Y más ahora porque es un partido eliminatorio. Entonces sabemos que tenemos dos partidos y es lo que queremos hacer. Pero pensando únicamente, sabemos que hay la vuelta, pero pensamos únicamente el partido mañana. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Bueno, hoy yo soy el entrenador de estos jugadores y yo creo que tengo a los mejores jugadores. Me alegro de tener a estos jugadores. No solo a Kassi, a Toni, a Lucas. Sabemos que todos son importantes aquí. Y bueno, cada uno, cada época tiene sus jugadores. Pero tengo la suerte de tener a muy buenos jugadores. Sabemos esto desde el inicio de temporada, las dificultades, pero para todos los equipos. Al final nosotros no tenemos que mirar eso. Tenemos que concentrar lo que nosotros somos, lo que queremos, lo que estamos haciendo últimamente y nada más. Preparar bien, yo creo que preparamos muy bien el partido. Y mañana intentar con las dificultades que, bueno, porque hay un equipo enfrente que es bueno también. Y intentar, bueno, ganar el partido como siempre cuando nosotros entramos en el campo. Tú me estás hablando de la baja, si sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Y vamos a preparar bien el partido. Y nosotros siempre, nosotros vamos a entrar en el campo e intentar ganar el partido. Entonces yo, pero además, como siempre, y los jugadores también, nosotros siempre vamos a entrar en el campo para ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos. Para nosotros es un partido diferente, claro, porque además el rival es diferente. Es un equipo que tiene sus especificidades en el campo. Y bueno, nosotros tenemos que contestar al partido que vamos a tener mañana. Y bueno, preparamos las cosas y ya está. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro, también nuestro fútbol, jugar. Y bueno, y nada más. Aquí sabemos dónde estamos. Y no es solo la Champions. Nosotros ser cada día es el, es lo que hacemos siempre. Y todos los partidos es importante. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos de frente es importante. Entonces sabemos, pero estamos acostumbrados a todo eso. Y yo creo que incluso, bueno, lo de tener la presión gusta todo, ¿sabes? Es el fútbol y lo que vamos a intentar nosotros es, sabiendo al revés, que tenemos la suerte de poder otra vez jugar a la Champions y jugar un partido como el de mañana. No sé, para que se asiente, sí, tiene que jugar de todas formas, un jugador. Y es complicado, sabemos la dificultad es cuando hay todos los jugadores, un canterano, jugar aquí en el armado. Y por eso que hay muchos jugadores que van a jugar fuera, que lo hacen bien y luego pueden volver. Y en caso, tenemos muchos casos aquí en el armado que hicieron esto con estos procesos. Y bueno, nosotros lo que queremos es esto para nuestro canterano. De todas formas, son jugadores jóvenes. Y lo importante es que un día pueden jugar en primera división. Y se preparan para eso. Luego, jugar en el Madrid, bueno, tú lo sabes, es mucho más complicado de estar en la cantera y jugar enseguida. Lo sabes, pero bueno, puede pasar. Sabemos que oficialmente son muy buenos, hay muy buenos jugadores. Como conjunto, como equipo, son muy fuertes físicamente. Y bueno, como tú dices, a mí no me gusta tampoco la comparación de los equipos. La Atalanta es la Atalanta, es un equipo específico que hacen sus cosas. Y bueno, lo que sí te digo es que mañana va a ser un buen partido de fútbol entre la Atalanta y el Real Madrid. Buenas tardes, señor Zidane, el señor Gasperini en la Real de Prensa dijo que recuerda usted cuando él estaba entrenando en la cantera de la Juve y usted estaba jugando en la Juve, en el primer equipo. Y tras su trabajo el señor Gasperini se detenía un poco más y iba a verla jugar. Y dijo que afortunadamente usted mañana no va a jugar. Que no gioca domani. Menos mal que no va a jugar mañana. Digo yo, estoy hecho amigos, ya no puedo jugar. Pero aparte de scherzo, pienso que Gasperini ha hecho un buen trabajo con la Atalanta y es verdad que cuando yo jugaba con la Juve, él fue el entrenador de la Juve. Y bueno, ha hecho un buen trabajo, ha hecho de grandes cosas y me gustó como entrenador. Patrick Giannarelli, ¿Tuto Mercato? Sí, buenas tardes, señor Zidane, le voy a preguntar, ¿le ha jugado en Italia? Buenas tardes, señor Zidane, usted estuvo jugando en Italia y la Atalanta de Por Akele era un equipo diferente. Devo chiederme con la Juve y la Atalanta era un equipo diferente, entonces, ¿cómo definiría este nuevo equipo? Y en qué medida es difícil competir en la Champions, considerando que usted ganó la Champions tanto como jugador que como entrenador? Son partidos muy difíciles de ganar, sobre todo si quieren llegar hasta la final. Pero la Atalanta ha demostrado en este último año el trabajo, el último trabajo que han hecho. Ha demostrado en realizar un excelente trabajo, cambiaron un par de jugadores este año, para mejorar el equipo y creo que fueron cambios a hacer todos. Mañana va a ser un partido muy complicado para la Real Madrid, pero como siempre la Champions, hoy no hay partidos fáciles. Hay que fijarse, hay que fijarse en el partido de hoy, no podemos pensar en el de mañana, es verdad, somos el de Real Madrid, somos un equipo muy galardonado, hay que bajar a la cancha con convicción, con actitud, y siempre tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte, sólido, pero no es tarea fácil demostrarlo porque jugamos muchos partidos, también jugamos en la Liga, así que hay muchas tareas que realizar, que llevar a cabo y mañana es otra tarea complicada.